Y juro que te olvidaré Me tendré que decir que el pasado pasó y jamás preguntar por ti Te tengo que borrar de mi amor, de mi paz, ya no vas a saber de mí Y para qué buscar a quien no deje encontrarse Te voy a demostrar que te puedo olvidar Ya te puedes largar con tu amor a otra parte Y te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Yo te voy a arrancar a pedazos de mí Aunque debo llenarme de heridas la piel Yo te juro que voy a olvidarme de ti Y te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Aunque sangre mi cielo y se manche mi mar Aunque debo cubrirme los ojos de sal Cuando verte lo juro lo voy a lograr Yo te voy a olvidar Y te voy a arrancar de mí Aunque pierda el fin La razón Y te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Yo te voy a arrancar a pedazos de mí Aunque debo llenarme de heridas la piel Yo te juro que voy a olvidarme de ti Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar No sé en mi miedo Aunque deba mentir una vez y otra vez A este amor que siento por ti No te vas a burlar de mi vida esta vez No te lo voy a permitir Y de verdad me cansé De ser como un pañuelo Que te secan los ojos y lo tiran después De correr tras de ti Solo porque te quiero Y te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Yo te voy a arrancar pedazos de mi Aunque deba llenarme de herida en la piel Yo te juro que voy a olvidarme de ti Y te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Aunque sangre mi cielo y se manche mi mar Aunque deba cubrirme los ojos de sal Cuando verte lo juro lo voy a lograr Yo te voy a olvidar Y te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Aunque sangre mi cielo y se manche mi mar Aunque deba cubrirme los ojos de sal Cuando verte lo juro lo voy a lograr Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, yo te voy a arrancar de mi Aunque deba llenarme de herida en la piel Yo te juro que voy a olvidarme de ti Y te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Aunque deba mis ojos cubrirme de sal Pa' no verte lo juro lo voy a lograr Yo te voy a olvidar Ah 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 Gracias por ver el video.